Hola a todos, bienvenidos a este nuevo, bueno, nada es que nuevo gameplay, estrenamos nuevas series, si, claro que si, a ver la camarita que la ponga bien, bueno, hoy empezamos Mario Kart Wii, parece que, bueno no es que parece, hoy no se porque me ha dado por hacer, el día de Mario Kart en el canal, y a ver, voy a jugar con el Lunchuk, porque con la ruedecita ahora mismo no me apetece jugar, y bueno, pues vamos a empezar con la copa de champiñón y creo que vamos a crear un nuevo carnet, si, salva, si, si vuelve a este canal, vale, bien, lo de siempre, y un jugador, aquí los menús, siempre al pasar de la pantalla principal aquí, a mi no se, al principio me parecía que tardaba mucho, y bueno, aquí en vez de jugar a 100cc, aquí solo se puede solo motos, así que vamos a echar para atrás, y nos volvemos arriba, que arriba, ya lo tengo para, no solo motos, sino también, he desbloqueado también coches, y bueno, Grand Prix, 100cc, y damos al más, que es a cambiar, y cambiamos a karts y motos, y bueno, digo eso porque en el primer gameplay vamos a utilizar el kart, vamos a utilizar el kart normal, y la copa champiñón, sí, claro que sí, vale, no sé, a ver, me he motivado un poco creo, ¿no? No sé si estáis viendo como un escalón abajo en la pantalla, pero, bueno, a ver si lo veis, sería normal, a ver, que me ponga aquí de rodillas para jugar, y empezamos nuestra primera, empezamos nuestra primera carrera mal, bueno, es normal, normal, y nuestro primer objeto, mira, si da pena que hasta nos dan un cañón, que el otro día me di cuenta de que podías moverlo un poco con, moviendo la rueda, o sea, el volante, o aquí con el nunchuk, que estoy yo con el nunchuk, no sé si lo iréis, pues, se movía un poco hacia los lados, pero eso creo que te hace perder velocidad, te hace perder velocidad, y bueno, este juego la verdad es que está muy bien, aunque sea ya un poco pasadillo, pues, yo creo que se oye más el mando, que el gamepad, es que estoy grabando desde el gamepad, por eso estoy desde el menú de la Wii U, o sea, en el modo Wii de Wii U, porque estoy grabando el gamepad, y la tele ahora mismo lo puedo grabarla, y a ver... ¡Toma! ¡Toma! Ah, no, ese creo que no he sido yo, ha sido este, que me acaba de adelantar, quita, que me quita los objetos, ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! Esto hace que todos los que tengan objetos los tiren, y si tiene... ¡Venga ya! Y encima en nuestra primera carrera no vamos a quedar primeros, Esto ya no me gusta Yo creo que el Mario Kart Wii es el juego de Mario Kart más troll, ¿no? O sea, es el que más te trollea, aunque el de Nintendo DS también tenía lo suyo, ¿eh? Pero bueno, trollea bastante Aquí vamos a la siguiente carrera, y vamos a la siguiente carrera, claramente Bueno Empezamos rápidamente, no hay que esperar menos largos como en Wii U o en 3DS, aunque Vale, a ver, es que aquí la salida es diferente a la de Wii U, como podréis haber comprobado A mí no de no coger objeto ya me está hartando Lo bueno de no coger objeto es que no te toca... A ver, a ver, el fantasma de Wii U acaba de coger un objeto el noveno, ¿no? Y le acaba de tocar un plátano Ah, pues... ¡Fuera todo el mundo! ¡Aquí voy yo! ¡Nadie me gana! Y bueno, hablando de Wii U, este circuito está en Wii U Y el que viene después está en 3DS también Para los poseedores de Mario Kart 8 y no poseedores de Mario Kart Wii Este... está en Mario Kart... ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 Y por ejemplo, ahí el error de soltar eso Y... ¡Bueno, vamos, primeros! Y mira, voy a perder así un poco... No sé, es que ahora perder tiempo para... Para estar mirando esto... A ver, a ver, a ver... Vale, creo que veis un... ¡Ah! Un trocito de... De la posición... ¡No! ¡Estrella no! ¡Ah! ¡No se adelanta! ¡Ay! ¡Me motiva un poco! ¡Mmm! ¡Tenemos que quedar primeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡No! ¡No! ¡Jolín! ¡Puñetero plátano! ¡El plátano! ¡Se va a quedar en el vídeo, eh! ¡Madre mía! ¡Cuánto vamos ya! ¡Ostras! ¡Mirad! ¡El mando de la Wii ha servido! ¡Hace un... ¡Ay! ¡Casi salgo mal! ¡Pero bien, eh! ¡Salió bien! ¿Eh, Koopa? ¿Eh? Bueno, pues este circuito es... circuito champiñón, ¿no? Y bueno... Está en... 3DS Para poseedores de 3DS La habréis visto Y... Bueno... Seguramente también... Si compráis el de 3DS Es que tenéis el de... Wii A no ser que la Wii no la tengáis Pero bueno... Yo soy muy nintendero y yo... Desde Nintendo DS Tengo todas las consolas de Nintendo Menos la DSi La DSi no la tuve Pero tuve la DS normal Que... Tampoco obtuvo muchos cambios Además... Todos los cambios los... Los tiene también la 3DS Que además hace fotos en 3D Lo único es el editor de fotos Que en la DSi podías... Hacer bigotes y eso, ¿no? Tenía... Como efectos especiales Que en 3DS no tiene Era como... Especiales o... A ver... No sé cuál es la palabra Pero es una palabra que... Significa que... Son únicos Pero a ver... Únicos no era otra palabra Bueno... Bueno... Estamos hablando de Nintendo DSi Y estamos en Wii... Eh... Vale... Salva... Y bueno... Nos entramos en la cueva champiñón... Oh my god... Vale... 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 A ver... Si nos adelanta alguna... A ver... A ver... Algo dice que me van a lanzar un azul... Y ahora se oye... Pe... 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 No sé... El champiñón este... Nunca se me... Desde que jugué... Al Uyoo Este ya no me salía Es que también hay veces que Los champiñones son como especiales ¿No? Pues a ver Como que a veces saltas Más que otras y entonces pues Como que bailas así un poco Y quedamos primeros esta vez No sé que me lance el arano azul Que no sé por qué he dicho nada Y bueno Ahí y ahí Y bueno espero que os haya gustado Le decía el rojo A los que tengo detrás 5 puntos Madre mía que difícil Vale a ver es difícil pero Si yo quedo primero y el Koopa queda tercero Yo quedo primero Y el también o sea que empatamos Pero Bueno lo importante es que yo gano Al Koopa ese No lo recordará nadie A menos que gane A ver a ver a ver Bien Hola 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 Como me gusta Y sobre todo En la Nintendo Cuando le dabas a Peach Era la más graciosa Venga ya Ahí está alguien por detrás Que intentaba chocarse conmigo ¿Cómo me ha dado ese verde Si tenía Perido Sócate conmigo A ver lo que decía En el otro gameplay De la nube Que no sé si lo habréis visto Creo que era el primero de mayo Cartocho Y se abre esto Y podemos coger este también Eh hay uno por ahí Le lanzamos esto Pues lloro Es el Koopa ¿Es Koopa? No no es Koopa Bueno tú me das igual Bueno como lo verde Esto nos va adelantando Tampoco perdemos mucho Lo único que el Koopa este Lo voy a mandar A recoger cosas Así que eso Oh Toma de esa Pero que hago ¿No se han chocado con eso? No me lo creo Lloro eh Lloro Lloro Vamos Vamos Venga Ahora hay que girar Gira gira Y bien Y adelantamos a Koopa Vale a ver Koopa lo siento pero El rojo que me salga Oh vaya Va para ti Toma ¿Y esto? Ahora es la oportunidad De que Koopa va mal Y se ha caído Es la oportunidad Oh Aquí No Es mi oportunidad No sé al final Quedaré tercero Esto seguro que los confundo Un montón Venga 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 Vamos Koopa Esta vez no me ganas Bien Y si Koopa Y Koopa Y Koopa 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 Queda tercero Segundo Como queda Bien Sí 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 Motivación Total Sí 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 Y además lo pone en segundo Y eso que tenemos los mismos puntos Vale pues motivación total Me motivo de verdad Con estas cosas Yo es que Yo ya no puedo Mira es que vamos a ver hasta esto Vale sí Ya sé que son las cinco Ahí estamos El gran ganador El gran Mario Me encanta esta música Enhorabuena Qué guay Clase A Con todo lo que he tenido que pasar Clase A Bueno a ver Mira Lo voy a dejar pasar Porque es verdad Que he salido en todas Menos en una carrera mal Pero que sea la última vez ¿Eh? ¿Entiendes? La última vez Y bueno A ver Es que me emociono mucho Cuando Oh No me digas eso Bueno a ver Nos vemos en el próximo gameplay Solo motos ¿no? En el que jugaremos con Luigi Un hurra por Luigi Un hurra por Luigi Gracias por ver el video.